Música Como un sueño frustrado, campesino cansado de la monotonía Soy la esteril agonía, el dolor al respirar Las emociones ocultas dentro de un instrumental Una mente cansada de escuchar tantas mentiras Y esta pipa me da paz, este humo me da vida El amor todo lo cura, y el odio todo lo quita Los sueños se hacen viejos y pierden su intensidad La vida cambia de tonalidad y la autoestima se fatiga El destino es el error que parece ser a propósito Como mi luto, el coraje en lo que escribo Con el tipo de poesía que todo lo deja nulo Soy la voz del que luchó, pero no pudo Por los muertos en el camino, por los míos Que se han quedado sin aliento Por los que heredan sus versos hasta el último respiro Y sin importar el costo, soy el más puro en esto Podrían sobrevivir alimentados de mis restos Orgulloso, brujo, latino, el mágico Soy como Tyler Durden, no saben de dónde vengo Represento el bafomet, soy la estrella de cinco picos Hijo de Abadón, ángel caído Clásico como un televisor a blanco y negro Leyendo en el barrio por motivos de honor Y también por lo que fumo Recuerdos del pasado, palpables en el presente Consecuencias de una droga, vendieron su porvenir Ya no pueden sonreír después de tanto sin dormir No te juzgo, yo me visto en tus zapatos Me abroché bien los cordones y cambié la situación Conozco los riesgos que se viven en el barrio Se mueren mis amigos por andar en business chuecos Nacidos en el infierno y creados en el desperdicio Sin varos, sin sueños y al borde del precipicio El tiempo es oro, ya lo tenemos perdido Solo queda la adicción y nada más tiene sentido Solo queda la adicción y nada más tiene sentido Nacidos en el infierno y creados en el desperdicio Sin varos, sin sueños y al borde del precipicio El tiempo es oro, ya lo tenemos perdido Solo queda la adicción y nada más tiene sentido Solo queda la adicción y nada más tiene sentido Solo queda la adicción y nada más tiene sentido Solo queda la adicción y nada más tiene sentido ¡Gracias! ¡Gracias!